¡Qué bonito es mi franita! ¡Qué bonito es mi franita! ¡Hurmanos! Soy yo, su congresista electo, Wilmer Malagua Barrunto, sí, del Fregap, el partido del pescadito, el primo del Nemo. Por supuesto que sí, para los que no conocen el partido del FISH, el pescado. Y yo me pregunto, pero que somos un partido humilde, por eso nos han elegido, porque estos políticos corruptos, y aquí lo digo al lado de mis hermanos, mi hermana, el hermano Lukaku, todos están acá en nuestro partido del Fregap. Y por eso nosotros apoyamos la agricultura, apoyamos la pobreza, que hay que salir de la pobreza, por supuesto que sí. Todo va a cambiar con el Fregap. Se acabaron los nombres gringos, que el Brian, que el Wilmer, ahora se llamarán Ezequiel e Isaías. Se acabó a la playa con hilo dental, con pareo, al infierno serán las mujeres pecadoras, para que se les quemen las siliconas y el popó. También los polos que dicen la cos del cocodrilo, los sacaremos dentro del pescadito. Uy, el Roberto Cavalli, Hugo Bosca, Lolita Herrera, están ahí, nos quieren comprar nuestros modelos, como unas túnicas fashion. No habrá nunca, nadie se paseará en crucero, chapa tu arca de Noé, y comienza a cruzar el océano. Por supuesto, ¿qué han hecho los políticos tradicionales? Nada, 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 no han hecho nada. Y para nosotros ya nos están atacando, porque dicen que nosotros tenemos ideas que contraponen algunas, porque para nosotros el hombre es hombre, la mujer es mujer, el tercer sexo, esos que caminan como astronautas, a ver, caminen, o esos que se le va el bus azul, ay, se fue el bus, ay, se fue el bus azul, esos, cuidado la condenación, pero nosotros no discriminamos a nadie, nosotros queremos unión entre todos los seres humanos, por supuesto que sí. Bueno, para anunciarles yo al hermano Wilmer, Malagua Barrunto, del pescadito, acuérdense, el pescadito va a revolucionar el país. Bueno, estamos este jueves, viernes y sábado, nueve de la noche, en el Teatro Candote de Miraflores, las tres últimas funciones, la jarana electoral de Carlos Álvarez, que ya también está en el templo. Se acabó la casa de la salsa, se acabó el barranco bar, se acabó los sitios de la, esos sitios, ahora todos al templo a rezar, de rodillas, pero a rezar al señor. Cuernadito, muy bien, nos vamos con todo cariño. Y atención, Trojello, ahí va a ser otro templo. El sábado, ocho de febrero, a las nueve de la noche, estaré en el, ¿cómo se llama? En el Golf y Club, Club, Golf y Club, Country Club, así se llama, es que es otro templo. El Golf y Country Club, a la sábado, ocho de febrero, a las nueve de la noche, el show de Carlos Álvarez, todos sus personas, en Trojello. Ahí nos vemos amigos, y hasta la próxima, nos vamos con Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel, 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 la sábado, la sábado, la sábado, la sábado, la sábado, la sábado,